¿Qué onda YouTube? Este video es la segunda parte del entrando a mi secundaria de la noche Nos metimos en la noche, nos brincamos por una barra de atrás Si quieren ver cómo entramos a la secundaria y qué es lo que hacemos al principio Vayan al link que está en la descripción, ahí estará la segunda parte Esta es la segunda parte en donde exploramos un poquito más y el cómo salimos de la secundaria Como les digo, si quieren ver cómo entramos, vayan al link de la descripción Suscríbanse a este canal ya que van a ver muchos videos conmigo Y de mi amigo, este canal es únicamente de mi amigo Así que disfruten el video y si quieren ver la primera parte, está en la descripción Bye Gente, estamos dentro de un aula, o sea, esto está cabrón Estamos dentro de un salón, ¿vale? Como pueden ver, lo está pasando en cámara Estamos dentro de un aula Y bueno, la luz la encontramos, o sea, completamente prendida La luz está prendida, hay unas ventanas abiertas y todo ese pedo Hay un locker por allá por el fondo Y como pueden ver, gente usa todo Lo bueno es que aquí hay chingos de lugares para esconderse hoy Sí hay un chingos Pero el pedo es de que hay que evitar los lugares con luz Porque los lugares con luz nos podemos ver muy fácilmente Gente, esto se está poniendo tenso, neta O sea, acabamos de escuchar, o sea, neta Acabamos de escuchar una sirena de una patrulla O sea, esto está a otro nivel, gente Entonces, vamos a intentar ser muy sigilosos Y ir a dar el rol por la escuela súper rápido Porque de verdad esto se está poniendo complicado Ya son como las 10, güey Ya son como las 10 de la noche, la neta Mira, por acá creo que había unos baños, güey, para que... ¿Me mejoraste pedo? Sí, güey Gente, ya estamos aquí dentro de los baños Miren, aquí está la máquina, la maquinita del papel Pues, ahora sí que la hilera de los baños, miren, o sea, las tazas están sucios, cabrón O sea, están sucios los baños, pero... O sea, esto es súper épico, o sea, esto es otro pedo Apájese, madre Allá arriba es donde está la dirección En esa parte de ahí es donde nosotros nos daban nuestros olores a la bandera Estamos en una zona que es como un pasillo donde hay baños Y hay lavabos para lavarse las manos Hay un espejo Se escuchan ruidos, pero es el aire, así que no pasa nada Por acá no queremos ir porque hay casas Y en las casas hay gente asomada, así que no queremos llamar mucho la atención Y que vaya a pasar algo malo Acabamos de escuchar una pinche patrulla bien fuerte, cabrón Y es que estamos aquí en medio donde todos nos pueden ver Pero este pendejo se quiere arriesgar Es un carro Es un carro Eso ya sí, pero lo que escuché es una patrulla, güey No lo escuché en el video Creo que pasó derecho, güey Creo que se fue la patrulla Pero por acá estamos en unas escaleras que daban directamente hacia la dirección Pero ya tenemos los nervios de punta No, güey, hay que retocarnos para allá, güey Tranquilo, tranquilo Ahorita ya vi que pasaron tres personas acá Dos carros en día, güey Mira, ¿te estás grabando? Sí, güey Dios madre Gente, gente Pasa tu puta luz, cabrón Gente, 15 likes, neta 15 likes Y volvemos a hacer este pedo Pero con todo el team, ¿vale? Faltan dos personas del team Pasa tu luz, güey Pasa tu luz, güey Pasa tu luz, güey Caballo, neta, ya está súper cagadísimo del miedo Ahí viene una persona Lo que no es de que esté cagado, güey Es de que tenemos que perder precaución Porque estar aquí adentro, gente No es cualquier cosa Tú tranquilo, cabrón Estar aquí adentro es estar Es un delito Así que, güey Entiende que tenemos que estar precavidos, cabrón Tú tranquilo, cabrón Tranquilo No, güey No, güey No, güey O sea, estamos acostados, cabrón Este pedo se está poniendo muy hardcore, güey Vamos para allá abajo, güey Vamos a las canchas, cabrón Aguanta, cabrón Yo no me voy a ir de esta pinche secundaria, güey Hasta uno pasa por la puta dirección, güey Neta, o sea Gente, necesito apoyar mucho este video Para regresar aquí Regresar aquí pero con más equipo Y un poco más de lámparas O sea, ya con un poco menos de miedo también Y con todo el team, ¿va? Y ya sabiendo por dónde entrar bien Y por dónde salir Porque ahorita también no sabemos por dónde Sí que nos vamos a salir Sí, vamos, sí Pero ahorita no la arreglamos Es que he hecho una camioneta Sí, viene de allá, viene de allá, güey Mira, lo que vamos a hacer, güey Nos vamos a mover y nos vamos a ir ahí a los arbustos Donde era la... Este pedo terminó mal Güey Este pedo terminó mal Suena la alarma Y prenden una luz Gente, este pedo se puso muy hardcore Corre, güey, corre, cabrón No te voy a... No, no, no vayas a saltar, no, güey Gente, te llamas que salir corriendo de aquí No mames Gente, te vayó, güey Güey, güey, hay un carro, cabrón Un carro, ya se entró Güey Oye, hay un carro, güey Gente Allá es donde estábamos Estábamos... Estábamos del lado de allá, miren, chequen Del lado de allá donde estaba el carro O sea, el carro está dentro de la escuela Y estábamos del otro lado, o sea Estábamos hasta arriba ¿Cómo ves, caballo? Me traí, güey Súper, súper cabrón, o sea Él se prendió las luces, güey Ah, allá No sé Creo que está grabado, ¿no? No, no, no No lo agradezco No lo agradezco Bueno, caballo, no Creo que no logró captar el momento, gente Pero Nos prendieron las luces de donde estábamos, güey Y llegó un carro, güey O sea Nos prendieron las luces de donde estaba, ¿no? Las prendieron, las apagaron Y, o sea, nos echamos a correr literalmente Y Esa parte Esa parte sí se grabó, gente Y, bueno, vamos a retechar aquí O sea Veinte likes y regresamos, ¿va? Esto se acabó, verga Güey, estoy cagadísimo, güey Gente Ya salimos de la secundaria Terminamos, o sea, cagadísimos Porque, o sea, no sabemos Nos prendieron las luces Y no sabemos si había un güey ¿Tú qué piensas, caballo? Yo digo Que alguien le avisó O que el guardia ve por aquí cerca Porque cuando prendieron la luz Y salimos Había un carro estacionado Con las luces de atrás prendidas Así que Sí, gente Yo pienso que ese güey fue a revisar Prendió la luz para checar bien todo ese pedo Y es cuando decidimos correr Gente O sea, fue una corrida larga O sea, ustedes van a decir Ah, no mames O sea, no he corrido nada, güey Pero corrimos un chingo O sea, la secundaria neta No está tan pequeña Y corrimos Hay unos escalones O sea, están grandes Ahora se los saltamos Saltamos los escalones, gente O sea, ahorita nos salió el estilo parkour O sea, súper cabrón Neta, yo Yo corrí súper rápido Y brinqué O sea, eran como Siete escalones, gente Eran como siete escalones Así que iba bajando Iba bajando Y los brincamos todos O sea, no nos saltamos ni nada Y o sea, nos brincamos de volada, gente Y después cuando nos brincamos la barda, güey Sentí que me iban a chingar allá Porque este güey se tardó un buen Un buen, un buen Un buen en brincarse Gente, no mames O sea No porque no pudiera brincarme Sino que Por los nervios Los nervios Me mataban O sea, los nervios Neta, güey Estaban al millón, cabrón No pudimos, neta Íbamos a grabar más partes de aquí, gente Pero no se pudo Porque terminó mal O sea, este pedo terminó bien hardcore Raza, igual en el intro del video Se van a poder dar cuenta Que eso estaba totalmente apagado Dice, güey Ahí estábamos, gente Aquí, bache Estábamos ahí enfrente Aquí justamente enfrente estábamos Ahí estábamos De hecho, en la intro del video Se aprecia que antes estaba apagado este pedo, güey Sí, güey Y ahorita ya está prendido Porque, dice mi amigo Que Se escuchó Un sonido como de alarma Y entonces Mi amigo deduce Que fue una alarma de aquí de la escuela Y por eso llegaron Yo no creo que haya sido eso Porque la alarma sonó Y como tres minutos después Prendieron las luces Yo no creo que haya sido eso, güey Es que, güey, sonaba, cabrón Te lo juro que, güey, sonaba Sí, sí, escuché Pi, pi Como tipo de alarma de carro, güey Cuando Cuando le pegan o algo así Sí, güey Güey, pero, o sea Lo más culero Fue cuando nos prendieron la luz, güey No, sí, yo sentí ya la muerte, güey Güey, yo me cagué, güey Mira, bueno, ahorita Ahorita por la entrada de acá, güey De hecho, ese es el salón Al que entramos hace rato Ajá, el de allá abajo, güey Güey, yo me quería tomar una foto Yo también me quería tomar una foto Y en el salón, güey Sí, güey, yo también Se vio bien chingón Ahorita por la entrada de acá, güey, yo también Sí, gracias